Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Payán y estas son las noticias de la semana en 90 segundos. HP viene con todo. En el Amplify Partner Conference anunció que unificará programas de socios de Poly, Teradici y HyperX y entregará mayores recompensas a los socios calificados que amplíen su oferta de soluciones basadas en tecnología y servicios de la marca. TDCinex informó estar listo para ayudar a Cisco a cumplir la meta de que el 50% de sus ventas de software sean Enterprise Agreements, después de obtener una certificación regional. Targus nombró a Blanca Ortiz como gerente de la empresa en México. Se ocupará de posicionar a la marca como referente en materia de backpacks, accesorios y docking stations. Utah se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en exigir a las empresas de redes sociales que obtengan el consentimiento de los padres para que los niños y los adolescentes utilicen sus aplicaciones. También deberán verificar que los usuarios tienen al menos 18 años. Expertos en inteligencia artificial reclaman frenar seis meses la carrera sin control de los ChatGPT. El magnate Elon Musk, el cofundador de Apple Steve Wozniak y el historiador Yuval Harari destacan entre el millar de firmantes de una carta abierta. Hasta aquí la información. Si te gustó el video dale like, comparte y suscríbete a nuestras redes sociales. Hasta pronto.